Un paro nacional de los funcionarios penitenciarios podría concretarse en las próximas horas, luego que este lunes el gobierno debía responder a un conjunto de peticiones realizadas en torno a la carrera funcionaria, prácticas andisindicales y otras solicitudes, lo cual no ocurrió. Es por ello que este martes 10 funcionarios de gendarmería se encadenaron a una de las puertas de la institución en la capital nacional y por segunda semana consecutiva en Temuco, nuevamente quemaron neumáticos en el frontis de la cárcel en señal de molestia. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que cerremos las unidades penales, entonces lo vamos a hacer. Nuestro presidente nacional llamó al paro nacional, hoy día ellos realizaron un movimiento en la dirección nacional de gendarmería y nosotros estamos acá manifestándolo nuevamente, pero le decimos al ministro dictador que tenemos en la cartera de justicia que debiera dar un paso al costado. Si él no quiere conversar con los trabajadores penitenciarios, tiene que retirarse. Una huelga de hambre de los funcionarios y el cierre de las cárceles a nivel país son las medidas de presión que baraja el movimiento que cobró fuerza en las últimas semanas, pero que mantiene hace más de un año en foca cero las negociaciones con el Ministerio de Justicia. Bueno, carrera funcionaria, una interpretación a la ley que produjo el abultamiento de las pensiones, en donde 43 funcionarios se abultaron sus pensiones indebidamente, sin ninguna ética, hacia aquellos que realizamos la labor en el interior de los recintos carcelarios, me refiero a la planta de judiciales y gendarmes, y también el fin a las persecuciones sindicales hacia los dirigentes movilizados. El paro nacional ya fue votado favorablemente por parte de los funcionarios penitenciarios y solo es cuestión de tiempo que se defina su inicio. En el año 2010 nosotros paralizamos la unidad penal, y eso significó no realizar la salida a los tribunales ni tampoco recibir detenidos, entonces hasta ese instante estamos dispuestos nosotros a llegar, y si es necesario, bueno, sacrificarnos para que aquellas personas que siguen lo vamos a hacer, nosotros no tenemos miedo. Luego de quemar neumáticos en el frontis del centro de cumplimiento penitenciario, los funcionarios retornaron a sus puestos de trabajo a la espera de lo que se resuelva desde el nivel central.